Los cuerpos de dos niños que habrían sido sacrificados como ofrenda durante el tiempo de los pre-incas fueron encontrados en el complejo arqueológico Mateo Salado, durante las excavaciones que se hacían para determinar dónde termina la muralla que lo protege. Encontramos para empezar la base de la muralla que todavía se conservaba y como parte de este relleno que es el que vemos aquí, que hemos ya conservado, que hemos estabilizado, se encontró como ofrendas humanas los cuerpos de dos infantes, aproximadamente de menos de un año de edad, no podemos decir todavía su edad exacta y bueno, es una muestra más de lo que eran los rituales de ofrendas humanas a las construcciones, es toda una tradición andina. Las investigaciones que se realizan anualmente permitieron encontrar y preservar varios elementos de la época pre-inca de gran importancia para conocer mejor la forma de vida de nuestros antepasados. Han podido recuperar durante el proceso de limpieza varios elementos que tienen objetos o materiales exóticos, materiales primas exóticas, por ejemplo tenemos un collares con cuentas de lapislázuli que es un mineral que solo se encuentra hacia el sur de la costa peruana y al norte de Chile, también espóndilos que como se sabe viene del Ecuador y este tipo de hallazgos se aunan a otros que también hemos hecho y que refuerzan la idea de que Mateo Salado estuvo dentro de toda una red de distribución a nivel regional. ¡Gracias! ¡Gracias!